Arranca el Rey, 25 minutos, los rompe tarima. ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Llego a Tulila! ¡Saludos República Dominicana! Cuca en tu siste nadar, cuca en tu siste nadar Será porque lleva tu familia atrás Será porque lleva tu familia atrás Cuca en tu baila perenque Cuca en tu baila perenque Y cuando lo baila, lo baila decente Y cuando lo baila, lo baila decente Cuca en tu siste nadar, cuca en tu siste nadar Cuca en tu siste nadar, cuca en tu siste nadar Será porque lleva tu familia adelante Será porque lleva tu familia adelante Señor cooking. Cuca, 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 cuquita, así se llama la muchachita. Cuca, 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 cuquita, así se llama la muchachita. Se fue con bebeto, con franquesada, pero esa tifa no quería ninguno. Cuca, cuquita, así se llama la muchachita. Cuca, 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 cuquita, así se llama la muchachita. En esta situación hay que darle mente, porque esa cuca te crees ser gente. Cuca, cuquita, así se llama la muchachita. Cuca, 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 cuquita, así se llama la muchachita. Señor Pín, 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 Pín. Señor Pín, Señor Pín, Señor Pín, Señor Pín, Señor Pín. Los rompe tarima con Tulile. ¡Ay, me molen! ¡Ay, me molen! ¡Vamos allá! ¡Síganle papá, los chitapanicos! ¡Se encendió la vaina! ¡En vivo Tulile! ¡Ay, me molen! ¡Vamos allá! ¡Vencio un poquito! ¡Vencio un poquito! ¡Vencio un poquito! ¡Vencio un poquito! ¡Cuca, cuca, 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 cuquita, así se llama la muchachita. ¡Esta situación hay que darle manche porque esa cuca se crece el gente! ¡Cuca, cuquita, así se llama la muchachita! ¡Cuca, cuca, 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 cuquita, así se llama la muchachita! ¡Vámonos para el Cibao! ¡Ay, me molen! ¡Ay, me molen! ¡Josefran! ¡Vámonos! ¡Cogiendo fuego, 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 fuego! ¡Rompe con dos, Josefran! ¡Rompe! ¡Rompe la tarima! ¡Eh! ¡Tú, Taranto, eh! ¡Apoda el guapalito! ¡Verdugoncito! ¡En la coca! ¡Rompe la coca, verdugoncito! ¡Ay, sí! ¡Con la coca,برugoncito! ¡Verdugoncito,riz! ¡Sigue el Turilet! ¡La ropa, con la boca, con la coca! ¡Va, va, 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 va! ¡Verdugoncito! Y dice... ¡Un, dos, tres, dos! ¡Ey! ¡Hasta, por qué? ¡Nos vemos que estoy! ¡Hasta, por qué? ¡Nos vemos que estoy! Tulile, 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 mi gente me quiere, mi gente me sigue, Tulile, Tulile, ¿qué pasa? Mi gente me quiere, mi gente me sigue, llorando, 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 porque te ha asustado. No llores, no llores, porque te ha asustado, mamá. Se incendió la vaina, los rompe tarima con Tulile. ¡En vivo! 19 minutos, 50 segundos. Le faltan a Tulile, Daniel. ¡Ay, me molen! ¡Ay, me molen! ¡Dale, Tulile! ¡Salúdame a Jimmy! ¡A Jimmy, Jimmy! ¡Mi hermano Jimmy, de los Famosos! ¡Viene Corillo, viene Corillo! ¿Y qué es lo que le falta a Tulile en el taco? Los cabellos. ¿Qué? Los cabellos. ¿Y qué dicen las mujeres que les guste Tulile? ¿Qué? ¿Qué soy bello? ¿Y qué es lo que le falta a Tulile en el taco? Se me dice los cabellos, bebé. Los cabellos. ¿Y qué dicen las mujeres que les guste Tulile? Que siguen los rumbo, que siguen los abos. Oh, 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 oh. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nadie el evento! ¡Dale, dale, dale, dale! Y qué le falta a Tulile en el casco Y los cabellos, bebé, los cabellos Y qué dicen las mujeres que les gusta Tulile Que soy bello, que soy bello Y qué le falta a Tulile en el casco Y qué dicen las mujeres que les gusta Tulile Que sigan el aroma que tiene el mambo El regreso de Tulile en vivo Señor Tim, dame acá el chico, aquí abajo Oye, otra vaina La gente me critica porque me puse a Brasile La gente me critica porque me puse a Brasile Pero yo no le paro a eso, bebé, eso a mí me quiere José Fran Paúl 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 Los rompetarismas patrocinados por Edison Cigar Dale, 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 dale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Faltan 13 minutos, 20 segundos! ¡Ay, mi madre! ¡Va, don Lili! ¡Eh, aquí llegó la culebra! ¡Oh, díganme! ¡Ah, la mano! ¡Otra, pero ajustada! Otra culebra, otra culebra, otra culebra Otra culebra, otra culebra, otra culebra Otra culebra, papi, la culebra ¡Ay, la mami, que estamos en la selva! Y por donde quiera aparece una fiera Es una gola, es muy grandota Pero como es una gola, es muy grandota Otra culebra, otra culebra Otra culebra, papi, la culebra Otra culebra, otra culebra, papi, la culebra ¿No estás asustada? ¿Por qué mamita? Que yo le tengo miedo a la culebrita Una culebra, una culebra una culebra papi, una culebra Una culebra una culebra una culebra papi, una culebra Ay, 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 ay... Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Pero que grande! ¡Lore pricing! ¡Cur дела! En vivo, once minutos, 25 segundos Dale pa' ya tu Lile Una culebra, una culebra Una culebra, papi, una culebra Una culebra, una culebra Una culebra, papi, una culebra No ponemos a hacerlo entero Porque el tiempo nos va a dar Vamos a hacer el tema que le gusta a Bebeto Vamos a ver Susana A nombre de Erickson Cigar en New York Susana, la novia mía Y Susana, y la novia mía Ella está bailando con su amiga Ella está bailando con su amiga Con su amiga Ella está bailando con su amiguita Ella está bailando con su amiguita Eh, oh, oh, oh Eh, eh Que lo regresó del rey Eh, los que están bailando Eh, de Beto te ve Eh, los que están matando Eh, recojan que llegó de Beto Eh, hace rato No hay competencia Eh, eh Ay, si tú quieres leche Yo te voy a la leche Ay, si tú quieres leche Yo te voy a la leche Y si quieres dégalo Coge tu vivero Ay, si tú quieres dégalo Y dégalo Coge tu vivero Se tú quieres dé la voz Pregúntale a tu Lile Se tú quieres dé la voz Pregúntale a tu Lile Dónde está Susana Y la novia mía Y Susana Y la novia mía Ella está bailando con su amiga Ella está bailando con su amiguita Con su amiguita, amiguita Eh, oh, oh, oh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Dice, 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 dice Los rompe tarima En vivo Ocho minutos Quince segundos Baila Lorena Reingresada Tareto Jimmy Sí o sí Qué te Dios utos en el gallo Qué te lo mato Qué te lo mato Qué te lo mato No suelte el gallo, no lo suelte, no suelte el gallo, no lo suelte Que te lo mato, que te lo mato, que te lo mato Oye, otra vaina Otra vaina más Otra más Suelta la Tulile Dámale, chacha, 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 chala, güira, dice Si el cara me cansa, ay, yo me enamoré, yey, yey, yey Duro Tulile Si el cara me cansa, ay, yo me enamoré, yey, yey, yey De una linda chica, ay, como un chocache De una linda chica, ay, como un chocache Y si usted la ve, el chica, ay, yo me enamoré, yey, 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 ye Seguidamente está de fiesta de su cumpleaños el día de hoy. Saludos para Fior Tulile, Nueva York. Fior Rodríguez en sintonía, Tulile. Fior, Fior es mía. Tulile, en su regreso triunfal. El tipo está pegado. Bueno, vamos a hacer el nuevo, vamos a hacer el nuevo. Bien, el nuevo, el nuevo. Siguen los rompetarimas. Cinco minutos para el Rey Tulile. Ay, yo mismo mi vida sabroso, que se fortifique el chimozo. Verán que me están criticando, yo mismo mi vida gozando. Cuando tú ni me vas a ir, de esos que me hacen bebé. Porque yo yo me sé, con la que me hacen feliz. Ahí ponen la disculpa, esa es lo más duro. Es porque me gusta, me gusta, esa también es el medio. Ay, yo mismo mi vida sabroso, que se fortifique el chimozo. Verán que me están criticando, yo mismo mi vida gozando. Yo nací fue por gozar, bebé, y como un perián. Si un día voy a cambiar, eso lo decide Dios. Porque yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Hagan lo que les parezca. Ay, tan sapo, tan lambor. Ay, yo mismo mi vida sabroso, que se fortifique el chimozo. Verán que me están criticando, yo mismo mi vida gozando. Cuando tú ni me vas a ir, de esos que me hacen bebé. Porque yo yo me sé, con la que me hacen feliz. Es porque te hablan cuyo, que sea don Manuel. Es porque me gusta, me gusta, esa también es el negro. Yo vivo mi vida sabroso, que se fortifique el chimozo. Verán que me están criticando, yo vivo mi vida gozando. Cuando tú ni me vas a ir, de esos que me hacen bebé. Porque mi bebé ya amanece, con la que me hacen feliz. Al poner la disputa, ese año me duele. Es porque me gusta, me gusta, esa también es el negro. Ay, yo vivo mi vida sabroso, que se fortifique el chimozo. Verán que me están criticando, yo vivo mi vida gozando. Yo nací fue por gozar, bebé, y como un perián. Si un día voy a cambiar, eso lo decide Dios. Que yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Hagan lo que les parezca. Ay, tan sapo, tan amor. Ay, yo vivo mi vida sabroso, que se fortifique el chimozo. Es porque me están criticando, yo vivo mi vida. Cuando tú lees, ay, de esos que me hacen bebé. Porque mi bebé amanece, con la que me hacen feliz. Al poner la disputa, ese año me duele. Es porque me gusta, me gusta, esa también es el negro. Y yo vivo mi vida sabroso, que se fortifique el chimozo. Regreso, triunfal del rey, a su tierra. Frank Quesada. Jimmy. Sigue Tulile, un minuto, cuarenta y cinco segundos. Le queda el rey. Ay, mi madre. Con cariño por mi manito Tony Previa. Eso fue Tony Previa que lo escribió. En el cielo, Tony Piedra. Mi amigo Tony. Ose. Ose. Tu versión. Tu, 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 tu. Bebé, pa' que me comprenas. Ose. Bebé, pa' que me comprenas. Bebé, pa' que me comprenas. Reymundo. Bebé, pa' que me comprenas. Ah, pero mira Puti. Bebé, pa' que me comprenas. Frank Quesada. Bebé, pa' que me comprenas. Jimmy. Bebé, pa' que me comprenas. La mente. Bebé, pa' que me comprenas. Almambo. Rompió Tulile. Ay, bebé, toda vez. Ay, no hay modes. Ay, no hay modes. Madres. La casa del artista dominicano. Bebé, pa' que me comprenas. Señor Tim. Bebé, pa' que me comprenas. Tony Previa. Bebé, pa' que me comprenas. Tony Castro. Bebé, pa' que me comprenas. Miguel Santana. Bebé, pa' que me comprenas. Zibao. Bebé, pa' que me comprenas. Champion. Bebé, pa' que me comprenas. Marino. Bebé, pa' que me comprenas. Cielo, 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 cielo. Los rompen la arima con Tulile. Me queman. Dan Edwin. Rompió el cronómetro Tulile. Cero punto cero cero. Ese está bueno, papolo. Rompió el cronómetro. Rampió el cronómetro. Raimundo. En mi cante, en mi cante, en mi cante. I'm my mother. En breve conversamos con Tulile. Sigue el contenido, Eduard. Ponchalo, Daniel. En mi cante, 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 en mi cante. Oye el Mambo de Papolo. En mi cante, en mi cante, en mi cante. ¡Qué guay, joder!